Sí, la idea es por ahí concientizar, me convocaron los chicos del Ateneo Juvenil, que son alumnos míos en la escuela agropecuaria, que eso la verdad que es una gran satisfacción porque son chicos jóvenes a punto de egresar, que bueno, van a ser difusores de toda esta problemática como es la triquinosis en nuestro país. Luis, un tema que si bien no hay muchos casos, aparece alguno y no importa la procedencia del cerdo, no importa lo limpito que se lo crió, no importa nada, lo único que lo detecta es el análisis de triquinosis. Sí, sí, por ahí se mostró en la charla que cualquier animal, un peludo, cualquier animal carnívoro, hasta a una lechuza han encontrado quistes de triquina, por lo tanto es fundamental y debe regresarse el 100% de los cerdos faenados. En el caso de los comercios, al pasar por un frigorífico, ya directamente se viene analizado y en los casos particulares, bueno, sí o sí, aunque a veces sea medio engorroso tener que ir hasta el laboratorio, esperar el resultado, creo que conviene siempre porque siempre, siempre en la Argentina se van dando casos y bueno, este año en el partido de Bolívar se dio un caso que se pudo detectar en el cerdo y no llegó al consumo gracias al haber realizado el análisis por digestión enzimática. Eso demuestra que hay casos y que es fácil prevenirlos. Una enfermedad que si llega al humano no se revierte después, no es que se cura de alguna manera. Y no, no, por supuesto que vos podés saberlo bien, como comentabas en la charla, de que fuiste una, ¿cómo es? Una víctima de la enfermedad. Una víctima de la enfermedad, como decís vos. Y bueno, recién al cuarto, quinto año, recién ahí se empiezan a pasar los dolores musculares, pero es una enfermedad que nos va a quedar en nuestro organismo porque el parásito se calcifica dentro de los músculos y bueno, es una sensación como que tenemos arena dentro de los músculos. Explicaba yo como experiencia propia de hace más de 20 años y no puedo donar sangre, por ejemplo. Algo tan sencillo y tan... no puedo donar sangre. Y no, no, porque los quistes quedan, quedan hasta... Y bueno, con el paso de los años se calcula que aproximadamente 10 años la larva dentro del quiste queda viva. Después de los 10 años ya empieza a morir. Pero bueno, queda ahí en nuestro organismo, no se puede, se calce. No se elimina. No se elimina, queda... se cubre con colágeno, luego se calcifica y nos va a quedar ahí hasta que... Queda como un carozo. Exactamente. Queda como un carozo. ¿Es importante destacar o decir qué mata la larva, la temperatura, el frío? ¿Qué mata la larva? ¿Qué mata el parásito en sí? Al quiste, digamos, una vez que está el quiste dentro del músculo, si nosotros lo pasamos de 70 grados centígrados, al momento de cocinarlo, si la carne fue bien, bien cocida, no quedó jugosa, nosotros estamos asegurando. Y el freezer se ha comprobado que a menos 25 grados centígrados durante más de 25 días, por ahí puede llegar a matar. Pero bueno, nosotros no podemos llegar a jugarnos por eso. Es fundamental que se realice el análisis y listo, asegurarnos de esa manera. No llegar a ver si por ahí lo matamos y es positivo. Igualmente la legislación, si el laboratorio detecta un animal con triquinosis, por supuesto que se va, se aísla y se decomisa directamente, no te lo dejan ni siquiera consumir cocido. Claro, por eso que uno hace hincapié, porque hay gente por ahí no sabe, el chorizo seco que uno consume, el jamón crudo, no tiene ningún tipo de cocción, es como un charqui, o sea, se cocina con el propio condimento y mantiene la larva viva en su óptimo estado. Sí, sí, en el caso de los jamones, bondiolas, chorizos secos, o realmente, como se debe decir, salamines, lo único que se hace es que se le baja el contenido de agua a la carne, por eso es una deshidratación, por eso se le dice productos secos, pero la salazón no mata al parásito, queda durante el tiempo que lo tengamos colgado y en el momento de consumirlo, dentro de nuestro estómago, se rompe esa coraza que tiene, que es la larva encapsulada, a través de los jugos digestivos, y ahí sí, ve un ambiente favorable para su reproducción, pasa al intestino, se reproduce, y bueno, nos está enfermando de esa manera.